¡Feliz cumpleaños a la radio de la Universidad de Avellaneda y al canal de televisión de la Universidad de Avellaneda! Muchas gracias por el aporte que hacen al periodismo y a la cultura de nuestro país. En lo personal les agradezco mucho el apoyo que tuvo la radio de la Casa Argentina, de París, en los cuatro años que yo fui director. Les quiero dejar un pedacito de una hermosa canción de Laria Blasquez que resume lo que siento por ustedes. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir ¡Honrar la vida! Gracias por honrar la vida.